Ay, me robaste el sueño, cuando me dormí, se pasó mi amante, y yo no lo vi, ¿con qué se alegra mi pena? Bullyereñe pa' bailar, Bullyereñe pa' bailar, Bullyereñe pa' bailar, Bullyereñe pa' bailar, Bullyereñe, Bullyereñe Rosa, qué linda eres, Rosa, qué linda eres ¿Dónde está la hermana mía? La hermana mía Que yo la vivo buscando La hermana mía Conquiste para que lo gocen en Colombia y en Perú Así La tierra de Petrona y de Susana Vaca Rico, bro Rompón, ahí viene el niño Rompón Ahí viene el niño Rompón, ahí viene el niño Rompón Paco pa'l chiquero Rompón Yo pa' la vuelta Rompón